¡Eh, eh! ¿Qué está haciendo otra? ¡Mirá! ¡Ja, ja, ja! ¡Te caqué! Esta era otra Navidad, güey. ¿Esa Navidad Blanca? ¡Branca! ¡Branca! En la playa blanca, de arena caliente, hay rumor de cumbia como agua siente. De la puerta planta, de arena caliente, bailando de cumbia, con la muerte. De toda la banderilla, de acción y de bonitos mentales, de sermio y tambores, de chicas, de sus chicas, de pecador de mi tierra. De pecador de mi tierra. De la puerta planta, de arena caliente, bailando de cumbia, con la muerte. De la puerta planta, de arena caliente, bailando de cumbia, con la muerte. ¡Gracias a las pichinas, mamá! ¡Gracias a las pichinas!